nos acompaña esta mañana el escritor Carlos Sánchez, Carlos ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, bien, bien, agradecido por por el espacio y esta posibilidad de conversar. Sí, y nos vas a invitar a la presentación de un libro de internos del Cerezo dos de Hermosillo, distante, instante. Sí, más bien la presentación ya ya se ejerció la semana pasada. Sí. Te hablo un poco del contenido, es un es una plaquete, ¿No? Una plaquete es un libro con menos páginas y en vez de lomo pues lleva grapa que es producto de un taller que estuvimos impartiendo al interior del Cerezo dos Hermosillo desde la Escuela Nomás Superior, plantel Hermosillo, donde yo laboro y en coordinación con Centro Regional de Formación Profesional Docente estamos este apostándole a prestar servicios, ¿No? Más allá de lo que es plan académico en la norma superior y bueno, tú ya conoces mi historia, Victoria y sabes que desde hace muchos años trabajo con con este público específico que son que son los internos y bueno de este taller que duró aproximadamente tres meses fue que fue que se dio el resultado distante instante colectivo de narradores que reúne los trabajos que se que se lograron construir a partir de lectura y ejercicios es una plaqueta modesta humilde pero trascendental porque ahora ya estos muchachos caídos en desgracia pues pueden decir hablar con su familia y la sociedad y decirles que sus nombres ya no sólo aparecen en en como carne de cañón en una nota roja sino que también ahora aparecen firmando un libro en colectivo Juan Carlos. Sí, cuántos autores son de distante instante y de qué escriben los autores? Son alrededor de diez autores, diez once autores, escriben de sus vivencias, de sus recuerdos, de sus tragedias, de sus alegrías, les recuerdo aquel de la abuela que te mimaba, les recuerdo aquel del muchacho que jugaba en un campo de béisbol y como la nostalgia lo abraza, lo acuerpa al recordar que las pelotas que bateaban caían en el techo de una casita de cartón de una familia humilde, habla de esas cosas, de lo vivencial, de lo entrañable, habla del conocimiento de causa de las historias de estos muchachos que ahora reúnen sus voces en esta plaqueta que por nombre lleva distante instante. Sí, muchachos de qué edades? Pues hay muchachos de veintitrés años hasta muchachos de de nuestra edad, Juan Carlos. Sí. Hasta muchachos que ya le llegan a los a los cincuenta años. Sí, y que están en el Cerezo 2 por qué situaciones, por qué circunstancias. Cerezo 2, Hermosillo, pues por diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes delitos. Cabe mencionar que en el Cerezo 2 están los perfiles que son menos conflictivos. Sí. Están ya esperando su liberación. De hecho, ya un par de de los coautores están libres, ¿no? Entonces, esos son los perfiles. Yo escuchaba la la conversión que de que que nos antecedió con con estos muchachos que que hablaban sobre la inseguridad y obviamente que no se puede maquillar la vida, ni tapar el sur con un dedo, ni defender lo indefendible, pero al escucharlos yo los escuchaba con una seguridad y autoridad sobre el tema. Sí. Pero yo reflexionaba. Don Joaquín y Bulbaro te dicen que muchas gracias por decirles muchachos. Bueno, a esos dos muchachos yo celebro que tengan esa capacidad de opinar. Pero luego yo me cuestiono también qué estamos haciendo nosotros porque, y te digo, no se trata de defender, ni exonerar, ni tapar el sur con un dedo, pero sí, como sociedad podemos ser, pues, proclives a opinar sobre tal o cual tema, pero sí habría que ser también una reflexión que estamos aportando. Sí. Para construir una mejor sociedad. Y lo digo pensando en esto, cómo uno va y toca puertas, ¿no? Existen otras personas como Lorena Enríquez, que va a los albergues y lleva literatura y estas cosas. A ver, pues, paliar sobre esto, a ver si podemos incidir para modificar un poco el rumbo de estos, de estas personas que históricamente, por los motivos que sea, pues, están envueltos en la incidencia de delitos. Entonces, ya me gustaría mucho, pues, hacer también una convocatoria a la reflexión, Juan Carlos. Sí. Tienes ahí cerca la publicación, para que nos compartas algún fragmento de uno de los tecos, de algunos de los textos. Por supuesto, lo tengo a la mano, distante, distante, este, son también un tributo a Rodrigo González, porque también escuchábamos música, pues, para entender la poesía, ¿no? Te leo, distancia, de Roberto. Recuerdo la cruel distancia, a mi corta edad de ocho años, jugando al ponchito, juego parecido al béisbol, que se juega en el barrio, y en la cuadra. Distancia cruel, porque exactamente marca el lugar de mi casa, que era donde estaba el home play, y a distancia de los fielderes estaba el hogar de unas personas con hijos chicos, de la misma edad que yo, y los demás que jugábamos ahí, en nuestra cuadra. Distancia cruel, porque era exactamente a donde caían los batazos que le pegábamos a la pelota, y caían en la casita humilde, con láminas de tartón. Ese es, digamos, como el introito del texto escrito por Roberto. Sí, Carlos, estas personas que estuvieron contigo en este taller, y que escriben en esta publicación, ¿ya habían recibido antes algún taller de literatura? ¿Ya habían recibido antes la oportunidad de escribir? ¿O apenas se iniciaron contigo, Carlos? Me parece el placer de tal comentario, a manera de pregunta, Juan Carlos, porque ninguno de los que están acá ahora antologados habían escrito nunca en sus vidas. ¿En sus vidas? No, nunca habían escrito, y muy pocos habían leído. Dos o tres visitan la biblioteca, porque hay una biblioteca muy digna, dentro del cerebro, y yo dos. Dos o tres van a los libros, pero ninguno había escrito, y te lo digo porque el comentario a mí me impacta el comentario de ellos. Cuando tuvieron la plateja en sus manos, se les humedecía la mirada, ¿no? Los ojos, y decían, ¿cómo puede ser posible que yo haya escrito esto, no? Como que no lo creían. Pero, pues, todos tenemos una historia para compartir, todos tenemos la, si sabemos escribir, pues ya tenemos la posibilidad de contar. Claro. Ninguno de estos sabía, para responder y ser concreto, ninguno de estos había escrito antes. ¿Dónde podemos encontrar esta publicación, Carlos? Pues yo se los puedo regalar, solo es cuestión de que se pongan el cartón conmigo, si quieres te dejo un correo. Sí, por favor. Es sonar que vemos, como soñar, pero sin aquí, sonar que vemos, arroba gmail.com. Sonar que vemos? Sonar que vemos, arroba gmail.com, o sigan en la página de Facebook, Mambo Rock Editorial, que somos editorial con la cual hemos estado. ¿Quedó grabada la presentación, Carlos? No, 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 porque pues. Por razones de. Hay una ley que protege. Sí. Sí, claro. No podemos. Fue la presentación dentro del penal. Dentro, sí, en un lugar muy digno también, en una sala, en una de las salas del área escolar, y muy emotiva, muy emotiva. Yo agradezco mucho al Cresón, que es un trabajo, a la Escuela Normal Superior de Hermosillo, que nos dan esta oportunidad de ir hacia allá, de hacer una extensión, ¿sí? De las escuelas normales y UPMs, hacia esta sociedad, y aportar nuestro granito de arena, para pues formar una mejor sociedad. Claro. Carlos Sánchez, muchas gracias, como siempre. Te agradezco mucho a ti, les paso un fuerte abrazo. Hasta pronto. Repórter Cien. Repórter Cien.